Mi nombre es Peter Titlan, soy el vocero de Atac Noruega, una organización de la sociedad civil y una de las organizaciones que fueron excluidas de la cumbre de UMC aquí en Buenos Aires y también que al inicio no podían entrar al país. Es obvio que la sociedad civil y las 60 personas que estaban en la lista negra estaban en la lista porque son críticos de UMC y el gobierno argentino quiere mostrar una capacidad de segurança pero la visión de ellos a la segurança no se ve muy bien en una sociedad democrática. Entonces, después de mucho ruido, muchas reuniones entre el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega y también de Argentina y también de los abogados en CELS, sí, solucionaron el problema. Pero todavía hay mucha gente que no puede entrar y hay mucha gente que no viajaron a Buenos Aires para participar en la cumbre. Es una situación muy grave y afecta también la legitimidad propia de este tratado que se va a firmar aquí. Entonces, el gobierno noruego y todos los gobiernos van a tener problemas justificar lo que está pasando aquí porque nosotros no podemos influir como queremos porque hay mucha gente que todavía no puede ingresar. ¿A qué atribuís que el gobierno haya tomado una medida como esta que según ustedes decían es sin antecedentes? No hubo antecedentes en otras conferencias de la UMC en otros países. Nunca ha sucedido en una cumbre de UMC que no dejan entrar participantes de la sociedad civil. Creo que es una muestra también de la situación de la democracia en Argentina porque hay muchas personas que me escriben ahora y cuentan lo que está pasando aquí en Argentina. La situación de la prensa, la situación de la sociedad civil que tiene presos políticos y es una situación muy grave. Ya estás aquí de vuelta. ¿Por qué vinieron a decir no o UMC? Porque no tenemos espacio para influir. Yo estoy acreditado ahora a la cumbre, pero no tengo acceso a los espacios importantes. ¿Cuáles son las implicaciones para ustedes de la presencia de este desembarco de la UMC en Argentina para América Latina? ¿Qué son las...? Las consecuencias. Las consecuencias. ¿Qué perjudica, qué ustedes creen que perjudica a América Latina y a otros países esta reunión de la UMC o lo que se decida en esta reunión de la UMC? Si firman un acuerdo que tiene, por ejemplo, reglas de comercio electrónico, eso afecta mucho la capacidad de países tener su propia tecnología, tener su propia soberanía nacional de los datos que tenemos en el teléfono, por ejemplo. Eso es un asunto que se llama Big Data y el control de Big Data, el control de la información de todos. Y hay empresas grandes que quieren escribir las reglas de la economía digital y también las reglas de difusión de información de tú y de mí. Porque es una cuestión de seguridad personal y también es una cuestión de soberanía tecnológica. ¿Eso, entre otras medidas, de liberalización de la UMC? Sí, ellos usan la palabra liberalización, pero todas las reglas que salen de la UMC son reglas que dicen que no puede hacer eso, no puede hacer eso, no puede hacer eso. Entonces, eso no es liberalización, eso es más una... así, que corte la democracia. Gracias, Peter. Gracias a ustedes.